En el video anterior demostramos la fórmula para la suma de ángulos en el seno, así que se imaginarán que en este video lo que quiero hacer es demostrar la fórmula de suma de ángulos para el coseno, que el coseno de x más y es igual al coseno de x por el coseno de y menos, si tenemos un más aquí, tenemos un menos acá, menos seno de x por seno de y. Y voy a hacer una técnica bastante similar de cómo demostré la fórmula para el seno. Los invito a que pausen el video, ya sea ahora o en cualquier momento en el que ustedes consideren que pueden encontrar la respuesta por su cuenta. Y así como lo razonamos para el seno, veamos cuál es el coseno de x más y en este diagrama. x más y es este ángulo de acá, y si vemos al triángulo rectángulo ADF, el coseno de x más y, recordamos que el coseno es el lado adyacente entre la hipotenusa, y aquí el lado adyacente es del segmento AF entre la hipotenusa, pero aquí la hipotenusa es 1, así que AF entre 1 va a ser igual a AF, así que el coseno de x más y es la longitud de este segmento AF que estoy señalando aquí. De hecho vamos a copiar esto para ponerlo aquí como etiqueta y que nos acordemos que esto es el coseno de x más y, la longitud del segmento AF es el coseno de x más y. Vemos cómo podemos encontrar esto. La forma en que voy a pensar en ello es que, viendo los triángulos rectángulos que tenemos, si podemos encontrar esto que es AF o que déjenme escribirlo de otra manera, esto es igual a la longitud del segmento AB, la longitud del segmento AB, que es todo este segmento de aquí abajo, menos la longitud del segmento FB menos este segmento que estoy resaltando acá, menos la longitud del segmento FB. Y así como vemos que luce nuestra fórmula, podríamos adivinar a qué va a ser igual AB y a qué va a ser igual FB. Si podemos demostrar que AB es igual al coseno de x por el coseno de y y si podemos probar que el segmento FB es igual al seno de x menos el seno de y, pues entonces habremos hecho la demostración que queremos, que el coseno de x más y que es igual a AB menos FB, o que es igual a esto menos esto. Pensemos en qué son exactamente estas cosas. ¿Qué es AB? Pues vamos a ver el triángulo rectángulo ACB. Del video anterior sabemos que del triángulo que está arriba ADC, la hipotenusa de este triángulo es 1 y la hipotenusa del triángulo de aquí abajo es coseno de x, así que ¿qué va a ser AB? Bueno, pues AB es adyacente a nuestro ángulo y, o también podemos decir, y de hecho lo voy a escribir aquí abajo, podemos decir que el coseno de y, este de acá, es igual a su lado adyacente, que es el segmento AB, entre la hipotenusa, que es coseno de x. Multiplicamos ambos lados por coseno de x y nos queda que el segmento AB es igual al coseno de x por el coseno de y, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Aquí hemos probado que el segmento AB es igual al coseno de x por el coseno de y, todo esto es igual al coseno de x por el coseno de y, y ahora lo que nos falta es demostrar que el segmento FB es igual al seno de x por el seno de y. Bueno, este segmento se ve un poquito extraño acá, pues no es parte de algún triángulo rectángulo tal cual, pero lo que sí sabemos es que esto es parte de un rectángulo, y este rectángulo lo usamos para la demostración de la suma de ángulos para el seno, y también la vamos a usar ahora. Pues con esto podemos afirmar que el segmento FB es igual al segmento S, miden lo mismo. ¿Y aquí qué es S? Pues ya teníamos aquí nuestro ángulo y aquí arriba, y este lado del segmento S es el lado opuesto al ángulo, el segmento S, el seno de y, es la longitud del lado opuesto, el segmento S, entre la hipotenusa que es seno de x. Y esto ya lo teníamos del video anterior, de este triángulo rojo grande, ese es el opuesto, aquí está la hipotenusa que mide 1, por lo tanto el opuesto es igual al seno de x. Y aquí multiplicamos ambos lados por el seno de x y nos queda lo que estábamos buscando, el segmento S es igual al seno de x por el seno de y. Y nuevamente, el segmento S tiene la misma longitud que el segmento FB, así que acabamos de mostrar que el segmento FB es igual al seno de x por el seno de y, que justamente esto de aquí es igual a esta parte de la fórmula. Nuevamente, el coseno de x más y, que es igual a la longitud del segmento AF, es igual al segmento AB, este grandote, menos el segmento FB. Y acabamos de demostrar que la longitud de AB es igual al coseno de x por el coseno de y, y que el segmento FB es el seno de x por el seno de y. Y con esto terminamos. ¡Gracias!